Tendríamos que preguntarle, ¿no? Ah, no, conmigo lo cuente, ¿no? Para mí el rarito está muy bien así, solo como un perro. Bueno, voy yo, voy yo. ¡Pare! Falta que lo te dicen al tarado de parro. Sí, me dejan, me dejan, me dejan, pero con una condición. De que nadie me reconozca. ¡Oh, pará! ¿No vas a protagonizar una película de joven? No, no tenés nada, Elena. Mi viejo no quiere que sus adversarios políticos usen mi imagen en su contra. No sería bueno que me vean haciendo un show de variedades. Los adversarios de tu papá podrían usar cualquier foto tuya en su contra. Bueno, basta, basta, sí, basta. Venimos acá a ayudar. No a escuchar como ustedes dos discuten, discuten siempre. Bueno, sí, bueno, bien, ¿no? ¿Y el chico misterio? ¿Ya resolviste cómo vas a hacer para que no los reconozca? Ah, sí, traje unas gorras, tengo unas gafas, así nos tapamos bien. Igual él no necesita nada, mamá. Es tan carita que en realidad nadie lo conoce. Pero ¿por qué eres así? Porque Pablo me lo hace a propósito y me da bronca, mamá. ¿Sabe que no me gusta estar igual a los demás? Y nos ponen todos de negro, todos iguales. Eso es aburrido. Bueno, pero ¿y los demás qué opinan? No importa lo que opinan los demás, yo no me voy a poner eso y punto. Ay, mamita, mi cielo, trata de entender. Esto es muy importante para mami. Haz un esfuerzo, es una oportunidad única que tengo. Imagínate que Broadway es la meca de cualquier gran actriz. Mi destino está en tus manos, cielo. Música Música Gracias.